Toda la primera parte me sentí como atrapada en el pasado porque un poco es el mismo discurso. Hace seis años las encuestas, unas cuchareadas copeteadas, las que sí nos gustan y no, etc. Y el cuestionamiento es si va a aceptar o no los resultados. Yo a mí me gustaría irme a acontecimientos más recientes. ¿Qué pasó el 24 de mayo? A mí me gustaría que me dijera esta cena en donde se hizo el pase de charola, sus más cercanos, sus colaboradores, pidiendo seis millones de dólares para que usted gane la presidencia. Solo faltan seis millones de dólares para ganar la presidencia. Lo miden en dólares, no en votos, además. ¿Qué pasó? Es parte de lo mismo. A ver, ¿cómo? ¿Cuál parte? Pues se da esa cena, se hace ese planteamiento, que no es un asesor mío. ¿El Bonino? Sí. Costa Bonini. Sí. Pero sí lo conocen, ¿no? Sí, porque lo invitó Mandoki, que me ayuda a hacer los mensajes de televisión. ¿Y usted se reunió con él, con Bonino? Sí, se conocen, estuvieron juntos. Sí, pero yo no mando a nadie a pedir dinero en mi nombre. O sea, yo no tengo una doble moral. Por eso, espérate. No, es que voy a eso. Pero entonces ellos sí. ¿Me dan chance? No, lo que quiero decirles, no, a ver, te contesto. Por favor. Te contesto bien. Sí, please. Entonces, en la desesperación, por el nerviosismo que tienen los patrocinadores de Peña. No, o los suyos que van a ir. Por eso, es mi punto de vista. A ver. Este, dicen, ¿no? Aquí lo tenemos ya, ya lo agarramos. Entonces, de una reunión, de no sé, una hora, dos horas, sacan ese fragmento. No, ya salió la versión íntegra. Por eso. En el portal de la universidad íntegra. A ver, no, lo voy a explicar. Entonces, como me gustan decir las cosas, voy directo. Digo, pues esto es Juan Francisco Ili Ortiz. Pero, ¿qué culpa tiene el medio? El dueño. Perdón, o sea, el mensajero. ¿La cena tuvo lugar, candidato, sí o no? Sí. Bueno, entonces. Pero manipularon la información. A ver, deja que yo termine. A ver, deja que termine. Deja que termine el candidato. En la misma cena, y eso es lo que no sale. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Por propósitos periodísticos, vamos a decir. Aunque sea escandaloso, ¿sí? Pues es parte de la nota. Y la nota es la nota. Bueno, pero en la misma cena, el que invita a la cena, Krill, dice, Andrés Manuel no va a aceptar dinero. Él nunca acepta este dinero. O sea, él mismo, nada más que en la nota, eso lo omiten. O sea, piden el dinero, aclarando que tú no vas a aceptar. No, el señor de la casa dice, esto no tiene que ver con Andrés Manuel. El señor de la casa, no sé quién me recordaste. Pide, dice, no, esto no tiene que ver con Andrés Manuel. Y además, es cierto. Yo no mando a nadie. Perdón, es que no me está contestando mi pregunta. No, la publicado queda claro. A ver, no mandó a pedir. A ver, espera, no lo mandó a pedir, pero lo pidieron en su nombre, sí o no. Fueron a decir que si cooperaban, ¿sí? Eso fueron a decir ahí. Sí, con seis millones de dólares. Sí, y nadie, pero ¿saben qué? Usted no los mandó. No. Deme chance de preguntarle. Usted no los mandó. Es que deme chance. No, queda claro que no, por eso. Queda claro que no. Pero entonces, ¿no los llamó a cuentas? O sea, sus colaboradores más cercanos piden dinero a su nombre y usted no dice nada. Tengo, miren, esto es una maniobra política. Lo puedo resumir de una manera sencilla. La maniobra de mandoqui. Sí. Bien. Cree León que todos son de su condición. Mira, esto del pase de charola lo inventó, lo creó, lo llevó a la práctica Salinas. Sí, pero... Sí, el célebre pase de charola. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo no? Eran 25 millones de dólares por asistente. Ahora fueron seis. La devaluación, la crisis. Entonces, creen mis adversarios. Además, que los respeto, ¿eh? Yo no tengo enemigos y quiero tenerlos. Tengo adversarios. Pero es que el punto es... Sí, el punto son los seis. El punto es que sus colaboradores fueron a pedir sin su autorización a su nombre dinero y usted no los llama a cuentas. Yo lo que le digo... Había ahí gente muy cercana a usted. De hecho, alguien que va, en caso de que usted gane la presidencia, va a colaborar en su gabinete. Que es un agente honesto, Adolfo Gelmon. O sea, que... Pues ahí estaba y no dijo nada. Sí, no es ese el tema. El punto aquí es que busca... ¿Qué es el tema? ¿Por qué no va a ser el tema? Pues si yo le estoy preguntando en mi tema, contéstele, por favor. Adela, contéstele para que ya podamos hablar con los demás. Serena, gobiernese. Pero yo sí, ¿sabe qué? Si me permite, yo sí quisiera rescatar un tema que marginalmente trató Adela y que nos incumbe.